Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Estamos en Diablo 4, me estáis haciendo mucho Una pregunta, como ahora de pronto se ha metido Los ítems primigenios, estos que tienen varios Afijos modificados o varios potenciados Y además se ha metido el foso con todos los niveles de dificultad que se supone La pregunta que me estáis Haciendo mucho es, si los bichos tienen más nivel Dropean más legendarios Especiales, de estos que tienen varios modificadores La respuesta es sí y no Me explico, he hecho muchas pruebas Llevo un ratito haciendo pruebas He hecho pruebas en glifos de niveles bajos, en glifos de niveles altos En el pit de niveles bajos, en pit de niveles altos Y he sacado algunos materiales Como podéis ver por aquí Con varios modificadores potenciados Tengo un montón con dos potenciados, tengo varios con tres potenciados Entonces, ¿cuáles son las conclusiones De mi test de farmeo? Sí y no ¿Por qué? En dificultades bajas Tanto de dificultades bajas de sigilos como del foso Lo que sucede es que la cantidad de materiales que dropean O la cantidad de legendarios que dropean Esto por ejemplo es un foso 1 Es bajita Entonces la posibilidad de que te caigan potenciados es bajita Pero no por una cuestión de que A más dificultad Más posibilidades de que salgan potenciados Sino porque a más dificultad Más cantidad de legendarios Mi conclusión es que realmente Uno de cada, yo que sé, 10 legendarios Que por cierto es como trabajaba Blizzard en Diablo 3 Y sospecho que han trasladado al mismo sistema Te cae con un modificador potenciado Y uno de cada 50 Te cae con dos modificadores potenciados Y uno de cada 1000 Te cae con tres modificadores potenciados Entonces Lo que sucede es que en dificultades bajas Caen muy poquitos legendarios Tú te metes a hacer fosos 1 O te metes a hacer sigilos de nivel muy bajito Y caen muy poquitos legendarios Esto por ejemplo es un nivel 10 Y ya me ha caído un potenciado Nivel 20, nada Nivel 30, nada Nivel 40, un potenciado Nivel 48, 0 Y nivel 50, 1 Entonces no hay un cambio sustancial Para entender que más dificultad Significa más probabilidades de Pero lo que sí que se nota Es que a nivel 1 Me ha caído un 3 legendarios A nivel 10 me han caído 4 A nivel 20 me han caído 5 4, 6, 5, 5 Entonces lo que sí escala Es la cantidad de legendarios Que caen con la dificultad De hecho Los legendarios que yo tengo potenciados No han sido consecuencia De haber estado haciendo Mucho foso Han sido consecuencia De haber estado haciendo Mareas de sangre Y haber sacado 50, 60, 70 legendarios por hora Entonces creo Honestamente Que la forma correcta O la forma más potente De sacar Esto Legendarios potenciados Es haciendo Es consiguiendo Muchos legendarios por hora Entonces Sí Diría que hacer Pit 200 O pit 150 O pit 100 Es mejor Que hacerlos de nivel bajito Pero no por una cuestión De que los bichos tengan más nivel Y por tanto Ve mejores cosas Sino por una cuestión De que al caer Más legendarios por hora La pool La cantidad de legendarios por hora Hace que fuerce más Esa variedad Y esa diversidad Entonces ¿Cuál sería mi conclusión? Si lo que queréis Es un montón de legendarios Que estén potenciados Coged el nivel de pit De foso O de marea de sangre O lo que sea Más alto que podéis hacer En menos de 2-3 minutitos Y spameadlo En plan Voy a hacer 70 Uno, otro, uno, otro, uno, otro Voy a hacer 90 Uno, otro, uno, otro O hacer sigilos 90 A 100 Pero la clave está En la velocidad Desde mi punto de vista La clave está en conseguir La mayor cantidad de legendarios Por hora Era igual en Diablo 3 Lo que más rentaba era T16 A no ser que lleguéis A 110 plus Y pudierais hacer Menos de 3 minutos Ahí de pronto Como siempre que haya 9 legendarios por falla Hacer eso Te garantiza una cantidad De legendarios Que fuera de las fallas Superiores No podías mantener Como es Blizzard Y es la forma En la que ha funcionado Y a la que han llegado Después de 8 años De desarrollo en Diablo 3 Sospecho que lo han trasladado aquí Entonces Creo que los bichos De más nivel No sueltan Más modificadores O mejores modificadores Creo que lo que tenemos que hacer Es buscar un sitio En el que estemos cómodos Y spamear Ese nivel Y repetir Para mí Mis mejores resultados Me los han dado Las mareas de sangre Sobre todo Repitiendo el evento Del boss El gastando corazones ¿Por qué? Porque está cayendo Un montón de élites Sin parar Y están cayendo Un montón de legendarios Y saco inventarios enteros Igual 2-3 inventarios De legendarios Por cada marea Entonces sacar No sé si el inventario Tiene 33 huecos Sacar 100 legendarios Por hora Da como resultado Muchos dobles Tengo por aquí Un montón más guardados Sencillamente Cogí unos cuantos Para hacer la muestra Pero bueno Una burra Y luego también Caen únicos potenciados Como podéis ver por aquí Que también queréis que no Pues se agradece Y ya está Esta es un poco la conclusión Me preguntabais mucho Si hacer pits más altos O fosos más altos Daban mejores resultados Mi experiencia es No En cuanto a que el ítem Sea mejor Si en cuanto a que el hecho De que salgan Más cantidad de ítems Te aumenta la posibilidad De que salgan ítems Mejores Y ya estaría Equipo Mucho ánimo Suerte con los drops Y nada Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!